La verdad es una obra espectacular, la mejor del noroeste argentino, de hecho muy contento de poder tener este centro hoy que lleva el nombre del doctor Carlos Cisneros que fue quien empezó a idear este sueño a través de la doctora Ida Severich que fue la jefa de hemoterapia durante mucho tiempo en la provincia, que ya está jubilada, a quien le estamos dando una medalla y imponiendo el nombre de uno de los salones de este edificio también porque ha sido una de las grandes propulsoras que fue la que propuso el nombre del doctor Carlos Cisneros y por supuesto el ex ministro Mario Fía que fue el que inició la firma de contrato. A partir de ahí mantuvimos contacto con el ministro Rubin del gobierno de Mauricio Macri y con el ministro Ginés González García del gobierno del presidente Fernández y bueno llegamos a la conclusión a tener la realidad de este edificio que es magnífico como habrán podido recorrer las cámaras y que va a ser de mucha utilidad que tiene la tecnología más nueva que existe en el país, tiene grupos electrógenos, tanques de agua, todo computarizado, una cámara de frío que es la única que tenemos en la provincia con esta característica, de hecho las vacunas están guardadas acá también, realmente un orgullo poder inaugurar esta obra junto al gobernador Morales y tal cual lo hemos anunciado, constituir en Alto Comedero el polo sanitario, estamos próximos a la confesión de 50 consultorios externos para que vengan los especialistas acá al barrio y además la terminación, la culminación de la maternidad en el hospital Enlope que recordemos que ya habíamos habilitado el centro provincial de rehabilitación Carlos Cure que está acá en la misma manzana y el dispositivo de adicciones que también está en la misma manzana así que en este populoso barrio al lograr la descentralización recordar que cuando iniciamos la gestión todo el mundo iba a Soria y el que no iba a Soria no podía atenderse y lograr esto en Alto Comedero pero que es muy importante para nuestros planes estratégicos de lograr descentralizar y que la gente tenga la respuesta en el mismo lugar donde vive